Secretaria, aquí Andrés Felipe Rivero tiene una pregunta sobre los sindicatos. Buenas noches, Secretaria Clinton. Los impuestos para la América Corporativa, como presidente de los Estados Unidos y ex miembro de la Junta Directiva de Walmart, ¿Usted estará callado en las campañas en contra de los sindicatos de Walmart? ¿Va a promover legislación que promueva la protección de los trabajadores en el trabajo? ¿Me permite, por favor? La respuesta es que sí. Y por eso es que todos los sindicatos me han apoyado. Y le voy a decir lo siguiente, incluyendo, incluyendo el sindicato, el sindicato, ¿qué pasó aquí? Que está enfrente de la campaña organizadora de Walmart. Pero el resto de los sindicatos también unidades, sector privado y público. ¿Y saben qué? Mire, aquí está, volvamos a los hechos, porque siempre he sido una líder que ha apoyado a los sindicatos. Tom Pérez, maravilloso, nuestro secretario del trabajo. ¿Dónde está Tom? Ahí está Tom. Es una persona que ha estado también de frente apoyando a los sindicatos. Él me apoya, él ha hecho campaña por mí. Así que conozco que hay muchísimas cosas que se ha dicho y se ha presentado por todos lados. Vaya los hechos. Los sindicatos me han apoyado porque saben que los apoyo. No solamente me estoy presentando durante las elecciones y les digo lo que quieren escuchar. Yo he estado todo el tiempo apoyándolos y seré el presidente de los sindicatos. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!